Bueno, ¿por qué no puedo dejar a mi amante? Cuando vos me haces esa pregunta, ¿sabés a dónde me llevas a pensar? A que vos querés dejar a la persona porque no sos feliz. Porque si vos me decís, mire, soy feliz, me siento plena, mi amante está en sintonía conmigo, tenemos una onda bárbara, él ya empezó a tomar las decisiones respecto a las cosas que iba a hacer en su vida. Iba a dejar a una mujer que no ama, iba a blanquear todo, iba a decir la verdad. Ahora, entonces vos no te alejás de un amante que hace las cosas bien o que pretende hacerlas bien. Vos te alejás de un amante que te provoca sufrimiento. Ahora, alejarse de un amante que provoca sufrimiento no es una cosa instantánea que vos decís, esta persona me hace mal, se terminó. Ojalá fuera tan fácil, pero no es fácil porque tenemos amor, porque tenemos una conexión energética, porque tenemos apego. Entonces vos decís, esa persona me hace mal, no le hablo más. Al otro día te llama y empezás a pensar, y si me vuelvo a encontrar con él, y si cambia, y si esta vez hace las cosas bien. Porque sanar, cortar una relación, sea de amante, de esposo, de esposa, de novio, de novia, que no nos hace bien, que nosotros amamos, va a implicar un proceso de duelo y de sanación de meses. Donde vamos a dar paso para adelante, paso para atrás. Hay que hacer un corte de cordón energético, hay que trabajar sobre tu energía, que alguien te acompañe para que no cometas el error de querer hablar o ver a tu amante por última vez para despedirte, porque va a terminar en la cama y va a seguir viéndolo. Entonces lo que te espera es todo un proceso de sanación. Mientras vos no lo hagas, cada vez que te llame él, vos le vas a decir que sí, o vas a quedarte todo el día pensando. Y si no te llama, ¿por qué no me llama, Rodrigo? ¿Y para qué querés que te llame si vos lo querés dejar? No, es que yo siento que me debería llamar, porque tanto me decía que me amaba, y ahí te enredás con esos pensamientos. Entonces eso requiere todo un trabajo. ¿Me entendés? O sea, soltar un amante, alguien que uno ama, que no te hace bien, no es instantáneo. O sea, la persona va a estar meses con ese asunto.